¿Cómo les va? Acá estamos en este día muy preocupados por lo que está ocurriendo, no sólo en nuestra ciudad, sino a los alrededores, en las ciudades vecinas, en todo el país, o prácticamente gran parte del país, lo que estos días de tormenta y de lluvia ha azotado, ¿no? Otra vez sobre nuestra ciudad y sobre nosotros, ese fantasma de las inundaciones que ya está otra vez entre nosotros, debido a la cantidad de agua que ha caído esta madrugada, que nada puede soportar esa cantidad de agua. Nosotros confiados en el Señor, en la misericordia de Dios y en la confianza puesta en Dios, nosotros lo que podemos hacer es colaborar en lo que podamos hacerlo, pero también en la colaboración más grande que podemos hacer nosotros es orar, rezar para que el Señor aplaque esta agua, para que el Señor detenga estas lluvias, para que podamos estar tranquilos y serenos. Por estas familias que se ven amenazadas por la del agua, ya en las puertas de su casa, o muchos en nuestra ciudad, con el agua dentro de sus casas, para que puedan encontrar gente solidaria que los ayude. ¿Qué podemos hacer nosotros? Los cristianos, los creyentes, debemos orar y pedirle al Señor, ¿no? Pero todos tenemos que hacer una sola cosa, miren, obedecer. En estas cuestiones de la inundación, de catástrofe, cuando pasa, ocurre algo así, grande, importante, que involucra a mucha gente, lo que hay que hacer es obedecer. ¿A quién debemos obedecer? A aquellas personas que saben y que están al frente de todo el operativo, la municipalidad, por un lado, o defensa civil, los bomberos voluntarios, acatar las órdenes. Eso tenemos que hacer nosotros, tranquilamente. Yo sé que cuesta, que es muy difícil dejar la casa, abandonar, es muy difícil. Es muy difícil sentir el agua en la casa, donde se llevan las pocas cosas o las muchas que tengamos, se llevan todas las cosas, los recuerdos, en fin, todo se lleva el agua. Pero debemos obedecer a aquellos que saben y que nos quieren ayudar realmente. ¿Cómo podemos colaborar? Obedeciendo. Si hay que tener cuidado, mucho cuidado. Y el resto de la población, los que no está inundado, no entorpecer el trabajo de aquellos que lo están haciendo, ¿no? No entorpecerlo. Y cuando dice quédense en sus casas, cuando dice traten de no salir a la calle, traten de no tirar basura, hagamos esas cosas, obedezcamos a todo eso. Con eso estamos colaborando, con eso estamos ayudando, con eso estamos siendo solidarios con los demás, con todos, tratando de obedecer las órdenes, ¿no? Porque a veces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo mejor que podemos hacer es, a ver, obedecer, ofrecer nuestra ayuda. Si no es necesaria todavía, bueno, estamos ahí latentes, esperando la ayuda. Por eso vamos a pedir al Señor en este día muy particular para nuestra ciudad, donde el río se salió y el arroyo y muchos lugares desbordados, las aguas, las cunetas, en fin. Pero nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor. Y dice en Salmo 62, miren, confíen en Dios constantemente, dice la palabra. Confiar en Dios constantemente, aún en medio de esta desesperación, aún en medio de esta dificultad que es una inundación, aún en medio de estas cosas que nos llevan las cosas queridas, ¿no? Lo que es el agua, donde arruina todo lo que toca el agua, evidentemente. Donde no hay cosa peor que sentir en mi comedor, en mi pieza, en el lugar donde vivo, en mi casa, caminar dentro del agua. Confíen en Dios constantemente, dice el salmista. Ustedes que son su pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios es nuestro, él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y él va a cuidar de nosotros si es que nosotros le pedimos al Señor confiadamente, ¿no? Desahoguen en él su corazón porque Dios es nuestro refugio. Miren, desahogar en Dios lo que sentimos, el dolor, la angustia, la preocupación, ¿no? Lo que nos produce el agua, lo que nos produce la inundación, la impotencia de no poder parar, porque no lo podemos parar esto, ¿no? No lo podemos parar. Por lo tanto, dice el salmo, desahoguen en él su corazón. Ese corazón muchas veces dolorido, ese corazón ante la adversidad, angustiado, desahogarlo en el Señor, ¿no? A ese desahogo debemos pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo en paz y sereno, estando desahogando en Dios nuestros dolores y nuestra tristeza, y viendo cómo podemos colaborar sin entorpecer. Cómo podemos colaborar sin entorpecer. Y dice, los hombres no son más que un soplo, los poderosos son sólo una ficción. Puestos todos juntos en una balanza, pesarían menos que el viento. Confíen en Dios constantemente, eso es lo que debemos recalcar en este día, lo que debemos llevar en nuestro corazón, confiar en Dios, nosotros que somos su pueblo, nosotros que somos el pueblo de Dios, el pueblo que quiere, confía y cree en el poder del Señor. En medio de este tiempo cuaresmal, aproximándonos ya a la Semana Santa, en medio de todo esta, está esta crisis de la inundación, ¿no? Que ya lo hemos vivido en otros momentos, en medio de la Semana Santa también, el tema de la inundación, en otros años. Pero pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la fortaleza, que nos dé para compartir también nuestros dolores y nuestras tristezas. Desahogan en él su corazón. Eso sería, miren, yo quisiera dejarle en este mediodía esta frase de la palabra de Dios, ¿no? Confíen en Dios constantemente. No hay otra palabra, ¿qué podemos decir acerca de las personas que tienen agua en sus casas? No es fácil encontrar una palabra, ¿no? Pero la palabra de Dios es sanadora y la palabra de Dios es salvadora. Nos sana y nos salva, ¿no? Por eso yo les dejo esto, el Salmo 62. Confíen en Dios constantemente. Desahoguen en él su corazón. Porque Dios es nuestro refugio. En él nos vamos a refugiar. Y yo quiero invitarlos muy especialmente. Miren, mañana viernes tenemos el Vía Crucis. El Vía Crucis, ¿qué es? El camino de la cruz. Vivamos la cuaresma recorriendo ese camino de la cruz que hizo Jesús. Ya estamos, mañana 15, vamos a tener el Vía Crucis en el barrio El Molino. En la capilla Nuestra Señora de Itatí. A las 19 horas vamos a tener el Vía Crucis y la misa. Así que yo los invito a que vayamos a hacer este Vía Crucis para que recemos por estas familias, para que le pidamos a ese Señor que cargó con la cruz por nosotros, que nos ayude también a cargar esta cruz de la dificultad de la inundación. Por lo tanto, mañana, viernes 15, a las 19 horas, en la capilla Nuestra Señora de Itatí, barrio El Molino, ahí vamos a tener a las 19 el Vía Crucis y la Santa Misa en este tiempo cuaresmal. Muchas gracias, que Dios los bendiga y recuerden, confíen en Dios constantemente. Muchas gracias y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.